Buenas tardes tengan todos ustedes, les agradezco a todos por estar esta noche aquí para acompañar a Marcela Serrano, que es una vieja conocida de la feria, prueba de ello es que fue la segunda escritora en recibir en 1994 el premio Sor Juana Inés de la Cruz. Gracias a su libro Nosotras que nos queremos tanto, Marcela es autora además de las novelas Para que no me olvides, Antigua vida mía, El albergue de las mujeres tristes, Nuestra señora de la Soledad, Hasta Siempre, Mujercitas, La Llorona y Diez Mujeres. Sin embargo esta noche es especial porque estamos aquí para acompañar a Marcela en la presentación de su libro más reciente y muy probablemente el más personal. Como todos saben la literatura es muchas veces una herramienta para escapar a la realidad, vivir otras vidas, conocer otros mundos, pero en otras ocasiones la literatura también es útil para lo contrario, nos ofrece una trichera para enfrentar la realidad y darse de golpes con ella. Tal es el caso del Manto, el libro que hoy nos congrega aquí en torno a Marcela, volumen en el que la autora se enfrentó de frente al dolor y a la pena provocadas por la muerte de su hermana Margarita. En estas páginas Marcela abre su corazón y nos comparte el dolor de su duelo y también nos permiten darnos cuenta de cómo ha cambiado el oficio creativo de Marcela a partir de este acontecimiento tan radical en su vida. En una entrevista ha compartido y abro cita, en el momento de la escritura del duelo siento como si la ficción hubiese sido un juego, la ficción como un espacio lúdico al lado de la realidad. Ahora es fatal que esto le ocurra un novelista, si es rochita. Siendo ella misma una novelista, una gran novelista, podríamos pensar que esto significa su alejamiento de la página en blanco, pero por el contrario, Serrano ha encontrado la manera de lidiar con el duelo, transformarlo en creación y venir a compartirlo con nosotros. Por eso quiero decirle adelanto de todas las personas aquí venidas, muchas gracias Marcela. Quiero finalizar esta intervención, no sin antes agradecer a Mariana Hache y a Vicente Endurraga, perdóname, por venir a comentar esta obra, así como a todos ustedes por estar aquí y arropar la llegada de este nuevo libro. Dejo la palabra a Mariana Hache. Hola, buenas noches. Tengo el gusto de dar la bienvenida a esta presentación, que es una ocasión muy especial porque marca el retorno de Marcela Serrano a estas tierras, pero también porque es la primera presentación del Manto, que el libro se publicó simultáneamente en Chile y acá hace un mes, pero no ha sido presentado. Marcela habitualmente no presenta su libro, así que realmente esta es una ocasión especial para un libro muy especial. Un libro especial en la trayectoria de Marcela, un libro especial en la literatura chilena y latinoamericana, pero sobre todo un libro muy especial en sí mismo porque es un libro que recoge varios tipos de libros, que es varias cosas a la vez, es un diario, es un diario de duelo, pero también es un ensayo, es un ensayo de reflexión sobre la muerte, pero también es muy importantemente un diario de lectura. La muerte de un ser querido como es Margarita, la hermana de Marcela, que da pie a este libro, su muerte, digo, un duelo así es una instancia muy solitaria, muy individual, y eso está presente en el libro a través de las emociones que marcan esa soledad, ese ensimismamiento, que son la rabia, la incomprensión, el dolor profundo. Pero a la vez el duelo es una instancia en la que se van buscando otras voces, y este es un libro en ese sentido, podríamos decir, polifónico, porque es un libro que recoge otras voces, que invita. Y cuando digo otras voces, digo, por supuesto, otras voces literarias que están muy presentes, Elías Canetti, Piedad Bonet, Roland Barthes, de muy distinto tipo, que la acompañan en su duelo, pero también la misma Margarita tiene voz en estas páginas de las recreaciones de las escenas, de sus parlamentos, de sus intervenciones familiares, pero también incluso un nieto de Marcela, en las que probablemente sean de las páginas más brillantes del libro, que la hace enfrentarse de otra manera al fenómeno de la desaparición. Bueno, con todo esto quiero decirles simplemente que estamos ante un libro que es muy singular, que se deja leer muy rápido, que además es muy singular también porque es fragmentario, ustedes verán que tiene páginas breves, capítulos que duran dos páginas, unos que duran media página, unos que son simplemente una cita comentada. Para presentar este libro, acá, aparte de acompañarnos por supuesto a la autora, nos acompaña la periodista cultural Mariana Hache, que me han recomendado muy especialmente un libro que tiene publicado acá en la casa en el sello Reservoir Books, sí, que se llama Neurosis, Sustancia y Literatura, y no me he olvidado el nombre porque las tres cosas me interesan muy especialmente. Así que sin más las dejo con Mariana para que conduzca esta conversación con Marcela, la autora del libro. Y les pido un aplauso desde ella para Marcela. Gracias, 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 presidente. Bueno, es para mí un honor absoluto presentar a Marcela Serrano, a quien me he admirado durante muchos años. Y es también para mí un reto bien difícil porque aún cuando he presentado muchos libros en esta y varias ferias, de pronto cuando un libro te toca tan seriamente, o sea, tan en la entraña, es difícil. Y además quiero decir que el poder de la literatura de Marcela es poder hacer del más profundo de los dolores a través de la literatura algo bello. Y eso es algo que es muy difícil y se necesita de todo un arte para poder hacerlo. para que no caiga, como dice Vicente, no es un diario, pero sí es de alguna manera, ese ensayo es el compartirnos a través también de sus lecturas diferentes dolores que vienen de diferentes duelos. Y yo siempre he creído que, por ejemplo, digamos en el amor, todos nos comportamos más o menos igual, ¿no? Si estamos enamorados, estamos felices, nos rimos de chistes estúpidos, estamos de buen humor, oímos canciones una y otra vez. Cuando nos rompen el corazón, cada quien hace cosas distintas y entonces uno se pone a comer como degenerado, otro deja de comer absolutamente porque no puede. Uno se va de fiesta, otra se va de fiesta y entonces empiezan a hacer todas estas estupideces y empiezan a hacer la licencia del duelo amoroso, ¿no? De, ay, como acaba de cortar, puede estar borracho y puede estar en los bares y puede estar… o estar aislado en tu casa sin querer que nadie te hable. Y así, en este duelo, Marcela nos comparte su propio descubrimiento por el camino que ella necesitaba. Porque algo que sí sucede siempre en los duelos es que todo el mundo te está diciendo qué hacer. No, hombre, échale ganas, no, era para algo, no, mira, vamos, sal, vamos a ver a los amigos. Y aquí Marcela nos platica exactamente qué es lo que pasaba dentro de su mente, de su corazón, de sus lecturas, de sus soledades, de sus yeguas, de sus recuerdos. De esta Margarita que nos comparte y me parece un homenaje bellísimo el poder contarnos esa parte de ella, de ella la feliz, de ella la que los hacía reír, de ella la valiente, ella la periodista, ella la que mataba las arañas. Todos necesitamos a alguien que nos mate las arañas, la neta, ¿no? Escogí este texto porque creo que viene muy bien con lo que leía Laura y con lo que es este libro. Me cuesta creer que alguna vez escribí ficción. Hoy convertida mi vida en realidad pura y cruda, qué espacio habrá para la verdadera, para la verdad de las mentiras. No quiero inventar a la Margarita al escribirla, que es lo que hacemos los escritores, las escritoras. Aspiro a solidarizar. Si los caídos son los muertos y los vivos los vencedores, tomo partido por los caídos. Que es fuertísimo porque nos transmite tan bien esta sensación de dolor, de abandono, de no saberse en el mundo y de sentir esta especie de culpa de por qué estoy yo en el mundo. Yo estoy en un mundo donde no está la Margarita, esto es absurdo. Y de pronto cuando se atreve uno, en el caso de Marcela, a reírse, a divertirse por un momento, es una sensación como de culpa, ¿no? ¿Cómo puede estar pasando esto y que yo me atreva a reírme? Bueno, entonces, lo que quisiera es conversar con Marcela de este proceso, porque además en el duelo de la hermana, de esta fantástica hermana, nos habla también de otros duelos, de otras desapariciones. Vivimos en un país que igual que en Chile, tiene desaparecidos. Que hay mamás que no pueden tener un cuerpo a quien llorarle, a quien rezarle, al cual cremar. Y eso también lo menciona Marcela, en el sentido de dar la importancia a ese momento en donde a través tal vez de unos mantras que no estaríamos acostumbrados muchos de nosotros a utilizar, viene como este proceso catártico. Y otra cosa que es también demoledora, lo tengo por aquí, es que en el asunto del duelo, queremos un poco de manera desesperada que se acabe. Y decirle, por favor, ya, ¿no? Muchas veces te dicen, no, bueno, después de una relación, depende de lo que duró, si duraste 10 años, tú duras 5. Si es de tu papá, te duran 4. Si es de no, ¿sí qué? Y tú estás desesperado porque llega ese momento maldito en que ya se para el dolor. Y dice Marcela, en el duelo, el que gana es el duelo, no hay reparación. Y sí, no hay manera de darle batalla. Marcela, antes que nada, gracias otra vez por estar aquí con nosotros. Mencionas algo que nos encanta a los mexicanos, que hable bien de México, ¿no? Y dice que México es como una segunda patria, es así cuando nos enaltecemos. Y muchas veces cuando pasa eso, le digo yo al músico, al escritor, seguro dices lo mismo en todas las entrevistas. Pero no, aquí está en el libro y no aparece Perú, no aparece Argentina. Entonces aquí estamos los mexicanos y nos da muchísimo gusto. En este proceso, lo cuentas un poco aquí, pero para la gente que nos ve y que te lee, ¿cuál fue el momento en que iniciaste? Porque creo que una vez que empiezas a escribir es donde ya se echó a andar la maquinaria. Bueno, también quiero saludarlo y darles gracias por estar aquí. Guadalajara es importante en mi historia. Como contaba Laura, con mi primera novela fui premiada honrosamente con el profesor Juan en la Cruz. Y fue muy importante para todo lo que pasó después, para que América Latina empezara a leerme, en fin. Y para que este país, a quien yo quería tanto, empezara a ser parte de mi, bueno, parte de mi lectura. Entonces quiero decirles, estoy muy contenta de estar en Guadalajara. Y gracias muchas a, no sé si Laura está aquí todavía, pero gracias mucho por sus palabras. Y a Mariana, que se ha dado el trabajo de leer, de analizar y de venir. A propósito de la pregunta, bueno, yo le decía a Mariana, como yo no soy Vargas Llosa, yo no voy a ser un, soy incapaz de hablar durante 50 minutos coherentemente de una obra. Imposible. Entonces, les sugerí que conversáramos, me parece mucho más rico y también para los lectores, ¿verdad? Y ya, ¿cómo empezó este libro? El día, a los dos días del funeral de mi hermana, me fui al campo. Yo tengo una casa en el campo, que es un campo antiguo, en la familia de toda la vida. Y tengo una casa en la mitad del huerto, muy cerca de donde tenía la casa de mi hermana. Somos cinco hermanas, las cinco tenemos casas en el huerto donde nos encontramos, nos visitamos. Y decidí, arbitrariamente, que yo necesitaba cien días de silencio. Diez días, perdón, cien, ¿dije diez? No, cien. Sí, ya, cien días. Y cien días en que nadie esperara nada de mí. Donde yo no tuviera que dar cuenta de nada, ni de las piranías domésticas, que por Dios que nos matan especialmente a las mujeres, lo sabemos bien, hasta las piranías sociales, en fin, todas las que conocemos. Entonces me fui. Yo no tenía ni idea de que escribí nada. Me fui a estar en silencio durante cien días. Porque sabía que si yo esquivaba el duelo, me iba a aparecer después de otro modo. Todo lo que uno no elabora explota tarde o temprano en las formas más aterradoras a veces. Entonces dije, no, me voy, el tren puesto lo voy a dividir a concho, me voy a dedicar a estar en duelo. A los pocos días estaba empezando a tomar apuntes. Pero tomar apuntes es como hace cualquier escritora, que toma apuntes de... Yo voy arriba de un avión y puedo tomar apuntes de la señora que está sentada al lado. Es porque no estoy de a escribirme. Jamás pensé en hacer un libro. No estaba atado absolutamente fuera a mí. Bueno, seguía apuntando y seguía apuntando. Y cuando ya terminaron los cien días, y creo que enfrentar la vida real, volver a la ciudad, por ejemplo, pensé que la única forma como de atrapar esta ausencia feroz era escribiendo. Y que no era idea sublimar. No, no. Es como yo creo más bien la idea de elaborar. Elaborar, elaborar. Entonces, ahí empecé a escribir el libro. Empecé a escribir un invierno espantoso. Me acuerdo que hacía mucho, mucho frío hace dos años. Y ahí empecé recién a leer. Porque durante esos cien días de duelo yo no leía. Porque me producía una enorme vulnerabilidad de él. Tenía miedo de encontrarme con cualquier dolor en cualquier lectura. Especialmente en la ficción. Entonces, y empecé. Tuve muchos regalos en el sentido de... Ahí estaba Canetti, por ejemplo, que me lo suscribió Vicente. Otro amigo me suscribió que yo era el patrimonio de Philip Roth. Yo empecé a acordarme de, bueno, de la Billion, de C.S. Lewis. Y así me empiezan a marchar con una especie de mapa. De la parte, de Philip Ariés. Ah, eso está tan importante. Sí, Philip Cladel, que también me lo regaló un amigo mío. Les voy a contar un poquito de la historia, pero la verdad es que es demasiado linda. El libro se llama, no sé si llegó aquí a México, El árbol de los porovallos. ¿No? Philip Cladel, un autor francés. Salió hace un año, en español dos años, más o menos. Bueno, Philip Cladel va a su viaje a Indonesia. Y se encuentra con esta cultura llamada los porovallos. Que le muestran un árbol, un árbol enorme, precioso, gordo. Que se abre la corteza del árbol, adentro, ponen el cadáver del muerto. Y la corteza se va cerrando sola. Entonces el cadáver queda cubierto. Y queda cubierto y se transforma en árbol. Entonces Cladel vuelve de este viaje y encuentra que su amigo del alma está con cáncer. Y la novela, el libro de Cladel, es la enfermedad y el duelo por su amigo. Y él se da cuenta, en la última página, de que sus palabras han estado siendo el árbol de los porovallos. Y que solamente ahí pude enterrarlo. Eso para mí fue muy importante como lectura. Porque yo buscaba cuál iba a ser el árbol mío. Quiero corregir algo que dije hace un momento, en lo que sí creo, que es que cuando tenemos mucho dolor lo que queremos es que pare. Sin embargo, olvidaba esto que tengo subrayado que dice, Marcela, dice, yo no deseo dejar de sufrir. Si eso sucediera, equivaldría a traicionarla, a ella, a la hermana muerta, a olvidarla. Y eso es fortísimo, claro, como esta sensación de no, no, yo aquí estoy. A mí no me van a sacar sonrisas en Navidad. No, yo me acuerdo haber recibido, al repuesto en México, una invitación preciosa a un lugar donde ya había ido otras veces. Aquí, en Puerto Vallarta. Un lugar muy escondido, cerca del mar. Y que cada vez que me convidaban yo iba y decía, esto es el paraíso. Yo esta vez recibí la invitación en medio de esos 100 días. Y yo sabía, tenía la certeza que iba a llegar al paraíso, como lo he hecho siempre. Y dije, no, no voy a ir, pero no voy a ir porque no quiero ser feliz. O sea, tenía, definitivamente, no, no. Y la verdad es que cualquier felicidad en ese contexto termina resultando en la traición. Hay una parte que a mí me parece fantástica y que Margarita está feliz de que hayas hecho este homenaje a su vida, a su vitalidad. Que hayas contado pequeños detalles, que ahorita nos contará alguno o dos, entre travesuras, entre complicidades. Que es enriquecedor porque la vemos, la escuchamos, sentimos como toda esta energía que ella tenía. Pero al mismo tiempo también, homenajeando su vida, hay una parte que me parece importante de un reconocimiento, sin ser protagónico, pero un reconocimiento a quienes acompañan a los enfermos y quienes hemos estado cerca de pacientes de esta enfermedad que, como dice nuestro amigo Julio Patán, no tiene palabra, que es el cáncer, porque sí, nos puede dar por fumar y por beber y por respirar, pero hay bebés que nacen con cáncer, entonces es una enfermedad que no tiene palabra. Y muchos se salvan y otros no, pero los que acompañamos a estos enfermos también estamos viviendo una situación muy complicada que nadie te pregunta cómo estás tú, a veces te preguntan cómo sigue Márgara, cómo sigue tu mamá, cómo siguen los que... Y tú estás también en un estado devastado, pero ni modo que nos quejemos, si ahí nuestros familiares están con quimioterapia. Y tú también hablas, no de ti, pero aprovechando también hablar del punto de vista de quienes acompañan y dices, en este punto no puedo dejar de mencionar el tema de la salud en Chile, del mundo occidental, somos uno de los países más alejados del estado de bienestar. Me gustaría que nos platicaras un poco de eso a los mexicanos. Pongámonos de acuerdo, porque si platico de eso, tendría que hablar de lo que está pasando hoy día en Chile, ¿les interesa? Sí, claro, para eso estamos. A ver, voy a ser bien sintética. Bueno, Gabriela Iriarte puede ayudar, él es un experto en la situación chilena. Nosotros, mientras estaba la dictadura de Pinochet, Friedman, Milton Friedman, en Estados Unidos, con los Chicago Boys, decidieron usar a Chile, con el permiso, con el aval de la dictadura, como laboratorio para el sistema económico neoliberal salvaje. O sea, salvaje en el sentido de extremo, ortodoxo, o sea, sin ningún resquicio de humanismo, sino enteramente lo que Friedman y los Chicago Boys habían decidido. Esto pasó en la dictadura, solamente puede pasar en dictadura, porque en una democracia un congreso jamás habría aceptado eso. Y Pinochet hizo una constitución para avalar un Estado de ese tipo, que en el fondo, para los que tienen algo de economía aquí, es un Estado subsidiario. Ya, para hacerlo en dos palabras. Y de enorme abuso, de enorme abuso y desigualdad, donde los ricos lo han pasado fantásticamente bien. Casi no pagan impuestos, a los inversionistas les encanta Chile, todos van. O sea, hay un pedazo de Chile, este país en desarrollo, que maravilla, cuando toda América Latina se hunde, ahí está Chile. Ahí está un pedazo de Chile, que corresponde como al 5% del país. Entonces, cuando llegó la democracia, hubo una transacción entre los nuevos, nosotros, digamos, todos los que habíamos peleado contra la dictadura, y los militares, de ustedes no toquen la política económica. Eso fue lo que se nos exigió. Y nosotros no les hacemos golpe de Estado y los dejamos politiquear. Un poquito eso era lo que hacían las fuerzas armadas y todo. Y así fue. Hicimos enormes cambios y cosas buenas en Chile, mientras estuvo la concertación que se llamaba la unión de partidos que gobernó durante muchos años y que sacó a Chile de una pobreza extrema en la que lo entregó Pinochet. Bueno, pero eso fue incubando una rabia, una rabia profunda. No solamente los pobres, no, de la clase media hasta abajo. Bueno, los abusados son todos, para que se hagan una idea, los abusados en Chile son todos los que no son ricos. O sea, una enorme cantidad de gente. Y empezó a pasar, y todo esto avalado por la Constitución y con un tribunal constitucional que, si el Congreso trataba de hacer una reforma, el tribunal lo paraba. Entonces, todo el mundo sabía que no había vuelta. Si no cambiábamos esa Constitución, íbamos a seguir eternamente en el sistema, en este, yo diría capitalismo salvaje, no sé si llamarlo, voy a hacer un poco la definición. Bueno, explotó. Un día subieron el pasaje al metro, los chiquillos, jóvenes, los estudiantes decidieron saltarse, el sector no inquieta para no pagarlo, lo hicieron durante cuatro días, y el quinto día el país explotó y empezó una verdadera insurrección. Yo llamaría hoy día lo que está pasando, o sea, Chile está en una revolución, no está en protestas como lo pone la prensa, no, esto es una revolución. Y una revolución porque el día, ese viernes 13 de octubre, en que empezó, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18. Cuando esto empezó, esa misma noche, los empresarios y todos estos monstruos que han creado supieron, supieron en la piel que el cuento se había terminado. Que efectivamente había sido un poco más largo de lo que nos esperábamos, o sea, cuarenta y tantos años. Y lo supimos todos nosotros también. Era el fin de una era. Entonces, como fin de una era, lo que tú decías es como toda insurrección, si nos vamos a la comuna, a la revolución, que no sé, o sea, nada menos, o a Ucrania, hace poco, que empezamos a revisar todos los grandes cambios suceden como unos estallidos que nadie los espera con un hecho pequeño que es solamente la gota que regaló el vaso, ¿no? Porque obviamente Chile no está en revolución porque subieron el metro. Entonces, lo fascinante, lo que está pasando ahora, es que la derecha se dio cuenta, los empresarios se dieron cuenta, están algunos haciendo mea culpa, otros están sacando la plata afuera de Chile. Bueno, todo lo que sabemos que hace la derecha siempre. Y nuestro país, entre medio se nos han colado bastantes grupos delincuentes que han hecho algunas barbaridades, pero a mí me parece que no es como lo central en esta historia. O sea, lo central es que un día llamamos a protesta y llegó un millón doscientos mil personas pacíficas a la calle. Y cuando Piñera y compañía dieron esta escena, comprendieron que esto venía en serio. Y siguen las manifestaciones pacíficas todos los días y todos los días llegan las fuerzas especiales a destruir la manifestación pacífica y no destruyen a los saqueadores. Ellos reconocen quiénes son los manifestantes y quiénes son los delincuentes, pero a los delincuentes nos tocan. Y todos los días y están violando los derechos humanos, pero a niveles inconcebibles. Esto podría ser Bosnia. Usan perdigones que no se pueden usar, según la ley de los derechos humanos. Disparan con estos perdigones y con unos balines a poquitos metros, cosa que tampoco se puede hacer. Entonces empezaron a cegar a la gente. Esa fue la última vez que ocurrieron anoche las fuerzas armadas. Cegar. Y hoy día tenemos 250 personas con un ojo o sin, perdón, sin los dos ojos o con uno solo. Mujeres las violan sistemáticamente. A las mujeres yo he visto en la calle, en mi barrio, como le sacan la ropa. O sea, cosas que ustedes dirían, ¿y ese en Chile donde los empresarios, los inversores les gustaba tanto? Ese. Ese es mi Chile actual. Y hoy día dieron los índices económicos del mes pasado, bajaron de una forma tan brutal, está todo paralizado. El gobierno está muerto en miedo. Pero vamos a ganar. Esa es mi historia. Vamos a ganar justicia y igualdad. Que cuando, por ejemplo, un senador corrupto le hacen el juicio y no va a la cárcel y se lo perdonan, por ejemplo, o los carabineros, la policía chilena que se ha robado millones y millones de dólares y ahí están todos felices. Las fuerzas de mano han hecho otros robos iguales y están todos felices. Las farmacias se coluden y los medicamentos que la gente compra son inmorales. Después, la salud. O sea, tú pides hora por una operación debido a muerte y te llaman varios meses después cuando ya te has muerto. Este es un testimonio de miles de personas que le ha pasado su abuela, su madre, su padre. Ah, claro. Por eso partió la pregunta que hacía Mariana, claro. El tema de la salud en Chile es una vergüenza, una vergüenza. Y que está ligada, muy ligada también al puente de pensiones, que es otra vergüenza. Porque en Chile los Chicago Boys inventaron el sistema, un sistema de pensiones. Y yo me acuerdo cuando yo vivía en México y que México lo quería adoptar. Yo no sé. ¿Lo hizo? ¿Lo hicieron? Bueno, yo me acuerdo cuando vino la gente a la dictadura de Chile para enseñarles a los mexicanos a hacer esto. Yo me acuerdo perfectamente. Bueno, las pensiones recién ahora se está viendo porque empezaron a fines de los ochentos. Se están empezando a pensionar. Las pensiones se están dando cuenta del bluff profundo de los que ha tocado ese sistema. Y los dueños de las AFP que se llaman, están ya las cifras que publican de ganancias. Es una cosa que no tiene límites. Uno ya no los entiende por la cantidad de ceros que tienen. Y la gente recibe ¿cuántos de carcelan dólares en atención? Siete. Siete. No. Bueno. ¿Puedo ver desde ahora? Bien. Bueno, no sé si te contesto. Es un abuso tras otro en la educación, en las pensiones, en la salud, en la justicia. ¿Cuál? Ah, lo que pasa es que en el caso de mi hermana existe un sistema de salud privado en Chile como es un tira aquí también que solamente un 14, 15% de la población lo tiene porque es muy, muy caro y todo el resto del país va a la salud pública. en esta salud pública es donde digo que la gente se muera antes de que den la hora para la operación. Y en la privada es una cosa pero vergonzosa. Los médicos son los dueños de las AFP, perdón, las ISAPRES que se llaman estas organizaciones de la salud tienen clínicas, son los dueños de las clínicas. Imagínate lo que es que ya tú, seguro de salud, sea el dueño de la clínica a la que tú vas. Los doctores están todos coludidos, todos. Entonces, amigos doctores que te cuentan de que si ellos no dan X cantidad de órdenes de exámenes, ojalá el examen es caro, empiezan a poner problemas en la clínica. Entonces, mi hermana que vivía en una situación económica bastante privilegiada estaba en esta salud privada y lo único que hacían era hacerle más y más exámenes. O sea, el lucro como concepto permanente en toda actividad humana en Chile, el lucro. Y tenía quimioterapia todavía programada para tres días después de su muerte. O sea, esto para que ustedes sacan una idea, pero eso tiene que ver con el sistema de salud en Chile que es una inmoralidad, la privada, ¿ya? Bueno, y la pública es miserable. Entonces, bueno, por eso estamos en la lucha. Casi para terminar, vamos a tener una sesión breve de preguntas y respuestas, pero algo que tiene este libro es que hay capítulos muy dulces y muchos muy divertidos. Entonces, no quisiera cerrar nuestra plática, Marcela, sin que nos cuentes de Charton, que no sé cuánta gente está aquí de generación porque ella conoció a Charton-Sestor. Sí, sí, sí. Bueno, la Margarita y yo éramos compañeras de infancia, ¿ya? Mi hermana. Entonces, hacíamos todo juntas. Teníamos, no alcanzábamos un año de diferencia entre una y otra edad. Ella era mayor que yo. Una de nuestras grandes pasiones en distancia, pero pasión, era Charton-Sestor. O sea, recortábamos todas las revistas que habían, que eran pocas. Veíamos sus películas de rodillas. No existía el sistema de reproducción automática porque si hubiese existido nos habíamos pasado todo el día viendo a Charton-Sestor. Pero perseguíamos los cines y teníamos nuestro, nuestro, así, la fascinación absoluta era los 10 mandamientos. ¿Alguien la ha visto aquí los 10 mandamientos? Ya. Bueno, los 10 mandamientos de nuestra pasión no sabíamos los diálogos de memoria. Sabíamos el minuto exacto de Charton-Sestor le daba un beso en la boca a la ambassador y las arrugas que se le hacían aquí en el cuello cuando daba de eso en la boca. Entonces esperábamos la Margarita y yo para ver las arrugas porque eran lo más sexy que hay las arrugas. No teníamos idea que era un fascista de mierda que estaba con las armas. Lo adorábamos. Entonces, un día una revista de esas de cine pero media farándola así, publica una dirección donde se le podía escribir a Charton-Sestor. Nosotros caímos, pero caímos muertos, o sea, podíamos escribirle. Y pensábamos a Margarita a la casa, a ver, no entendíamos nada de publicidad, de marketing, de nada. Y decidimos escribir una carta. ¿Para qué digo lo que demorábamos un papel celeste con tinta? Porque en el colegio nos obligaban a esa tinta. Entonces, hicimos una carta perfecta y en inglés porque estábamos dando un colegio en inglés. Entonces, todos lo hicimos lo más bien que hoy. Entonces, en un momento yo le digo a Margarita para que él entienda lo importante que en nuestras vidas mandémosle un par de fotografías de nosotros todos. Imagínate lo que le iba a importar a Choc, la fotografía de nosotros. Entonces, ella lo halló la más buena idea que hay y partimos haciendo fotos. Y en ese tiempo estoy hablando, no sé, en mitad de los sesentas de ver si yo. ¿Se acuerdan que las fotos eran una cosa muy difícil? O sea, uno tenía que sacarse una foto en un lugar determinado, había que revelarlas, todo era en blanco y negro. Todo era como muy low profile. Entonces, nos fuimos al único lugar posible a retratarnos y nos daban unos cartoncitos de... unos cartoncitos de este tamaño que si pagabas X plata te daban las tres iguales y si pagabas un poco más podías hacer derecha, izquierda y frente. Entonces, por supuesto, como era para chato el gesto, no hicimos las tres. Hicimos una inversión. Entonces, cuando estábamos ya íbamos a cerrar el sobro y estábamos revisando todas las fotos, de repente, bien seria, yo le digo a la Margarita, ¿por qué no nos hacemos pasar por mellizas y mandamos nada más que fotos mías? Entonces, la Margarita me miró un poquito desconcertada. Pero, ¿por qué? Porque, mira, yo te hice más linda que tú. Porque en ese tiempo, además, en mitad de los hijos, yo tenía un pelo muy largo y liso, cosa que mataba, mataba. Y la Margarita era crepa y de pelo corto. Entonces, la Margarita tenía un ojo verde precioso y la foto del blanco y negro, así que da lo mismo. Y entonces, bueno, terminamos mandándole las dos fotos mías, diciéndole que éramos mellizas. Bueno, lo importante es que nos contestó. Recibimos una carta de vuelta y temblábamos, no la podíamos abrir. Temblábamos y además, lo lindo fue que él le escribía un sobre para la Margarita y uno para mí. O sea, nos mandó a cada uno la foto de la noche y no sé, regard. Y eso ha sido como lo más importante que nos pasan palestadas. Bueno, antes de hablar, tenemos bien poquito de tiempo, ¿verdad, chicas? Pero bueno, seamos concretos y quisiera también cerrar diciéndote, Marcela, que tú nos trajiste a la Margarita con todas estas descripciones. la conocimos bien de alguna manera con todos estos detalles y es por eso que muchos de nosotros en varios momentos de este libro terminamos también llorando a la Margarita. Gracias. ¿No se puede llorar ahorita? Hay una pregunta no, gracias a ti. Por ahí, rápido, por favor. Sí. Hola, buenas tardes. Levántate un poquito, no veo nada. La forma, sin afán de polemizar, la situación de México es fuerte, es crítica y encuentro en muchísimas personas una facilidad para criticar el estado actual de las cosas sin ver un poquito más allá, sin ver el pasado y sin ver el futuro y sin reconocer experiencias de otros países. La forma en la que has expresado la situación de Chile me encanta y creo que quisiera que te con un compromiso de que la escribas, no sé en una página que tenga, porque la sencillez del cómo camina este proceso de capitalismo salvaje es muy accesible y lo necesitamos, lo necesitamos la clase media, lo necesitamos los que todavía estamos en nuestra zona de confort, porque esto no nada más pasa en Chile, está pasando en montones de países latinoamericanos y no estamos lejos, tristemente. Un detalle que yo creo que como los Chicago Boys eligieron Chile, no México ni Colombia ni Ecuador fue Chile, yo creo que este salvajismo en términos del capitalismo aquí en mi país fue mucho peor, esa es la única ... ah, pero yo feliz, le mando a la ¿dónde está la Mayra? ¿dónde está? Bueno, a mi editora mexicana, comunícate con ella y te hago un referente que no sea hecho por los economistas, porque ya, ya, te prometo María. Hola, buenas tardes, bueno, a mí me encantaría volviendo a la escritura de la novela, que nos platiques la experiencia terapéutica que significó la novela y si conectaste con todos estos movimientos que hay ahorita de escritura creativa que se basan mucho en hacer terapia a través de la escritura, porque hay pues muchos grupos, movimientos, cursos, o sea, hay como toda una impronta en ese sentido, entonces, si tú te conectaste con estos gentes o si tú has aportado algo, te han buscado, no sé, algo por ahí. No, no me conecté con nadie, como me fui, me encerré durante estos 100 días sola en el campo, como que confié, a ver, las lecturas son muy importantes. Recurrí bastante a Freud, más que a las terapias actuales y yo sabía perfectamente que lo, como lo dice Freud, que había que suspender la vida y que solamente luego de suspender la vida el ego podría liberarse. Ahora, Freud no se hace cargo de que después de esa liberación uno vuelve a ser uno mismo pero con la ausencia, Freud no dice nada a la ausencia. pero, no, entonces no me conecté con nadie, el libro acaba de salir en Chile, mi pregunta si alguien se ha conectado conmigo, el libro ha salido como clandestinamente porque tú te imaginas el momento en que salió, pobrecito, o sea, salió en medio de las bombas de gas pimienta, entonces, como que está empezando recién a ser leído, las entrevistas que daban no las ve nadie, a nadie le importa nada, a nadie está leyendo nada que fijar, entonces es probable que después. Sin embargo, el libro está dentro de la situación en la que está en el primer lugar, es un libro que tiene una resonancia, el duelo es una situación universal, ha sido leído, pero entiendo que la situación es... claro, pero reconozcamos que nacer como libro en este momento chileno no es el mejor ni el tiempo. Un libro rudo para tiempo rudo. Tiempo rezo. Tiempo rezo. Eso. ¿Una pregunta más? Como hacer la vista no está bien el tiempo, ya. Bueno, sí, sí, sí. Eso es, como han visto en esta presentación un poco fue una pequeña una microscopía de lo que es el libro porque el libro tiene todo esto, tiene indignación, tiene alcance político, tiene momentos incluso cómicos dentro del dolor siempre sea lo cómico, tiene otros elementos, tiene un par de collages de Marcela de su lado artístico y hay una pequeña historia donde cuenta, así como hizo este breve resumen de la situación de Chile, hace un breve resumen de su trayectoria artística que fue muy importante en algún momento. tiene todo el libro a nombre de Penguin Random House y en particular del sello Alfaguara le agradezco estar acá acompañando a Marcela en el lanzamiento de este libro tan especial y conmovedor. Ella va a estar no acá sino en el stand de Penguin Random House y me piden que sea enfático en eso porque hay que desocupar el salón para que puedan firmar el libro y recibir un saludo de ella. Le quiero dar las gracias a todos ustedes por estar acá, por la conversación y un aplauso grande para Marcela. Gracias. ¡Gracias! Aplausos Aplausos Aplausos